Si, eso también Que coño, si, es que son Como quien dice, 48 partidos menos 2 O sea, son 46 partidos Solo de liga Claro Me imagino que ahora habrá vídeo, ¿no? Si Buah Hostia Hostia, esto es algo en serio, eh ¿Qué pasa de él, tío? Ha sido una gran experiencia La segunda mitad de la temporada será Para ti, seguro que sí Para nosotros, lo dudo mucho ¿Cómo es así? Esta mañana he recibido un correo Me han solicitado Que vuelva con ellos De vuelta con lo que hay Usa buena gris dulce Creo que alguien ha impresionado a todos Mientras jugaba aquí, ¿no? Es bonito que me quieran de vuelta Pero Os echaré de menos Sois buena gente También te echaremos de menos Dentro Y fuera del campo Oh, que bonito, tío ¿De qué iba todo eso? Felicidades, tío Nos vemos allí, ¿eh? Sí, qué grande Vamos, pues venga Oh, recompensa Finalizar sesión Ah, vale Solo hay excesión De jugador 3 Bueno Pues venga Ahora sí El Manchester City Hola Se les ha ido la olla ¿Por? Que están segundos Con 39 puntos Y primero el Manchester United Con 50 Oh, oh, oh 11 puntitos 3 partidos Ganas seguidos Ya, ya Pero que se les ha ido la olla Completamente, tío Vale, la pérdida de alguno En la ganancia Parece que ha convocado Está volando a la Champions Me gusta el Manchester Pero estoy preocupado por él No sé si podrá aguantar la presión ¿Qué presión? No, no Vale, bien, bien Empezamos los pases Bien, bien, bien Mira, ahí está Mira, ahí llego yo De nuevo ¿Está Di María ahí? Un besito, Lili Ahora no Ahora no Mira de Bruy Te pides Te voy a quitarle el puesto Bienvenido, Alex ¿Qué me he perdido, bro? Me da igual Yo que estoy con un pie fuera Andy Jejeje Y gas Muy bien ¿Te crees que puedes chulearme? ¿Hablas? ¿Tú qué quieres? ¿Te crees mejor que yo? ¿Cole? ¿Sabes qué soy? Somos la S.J. ¿Qué le pasa a este? ¿Por qué se pone a Farruko? ¿Se acabó el espectáculo? ¿Qué le pasa, eh? ¿O sea que ha elegido la pasta? ¿El que se habrá ido? ¿El Manchester United o qué? Pues... No lo sé, Alex Yo cuando jugué con... Claro, yo me puse el Leicester A mí, su rival era otro Pero claro, si tú ha elegido el City Yo no sé qué rival habrá Que será Yo creo que posiblemente Porque sea el United Porque sea el Chelsea O sea, a ver Ahora estoy en la espera Estábamos muy unidos Éramos casi como familia No hable con él ni una vez Durante mi sesión A lo mejor ahora puedo Walker solicitó que lo traspasaran La Junta ya ha aceptado la oferta Viene de nuestro mayor rival Jeje Viene de nuestro mayor rival Del United Listo para tu oportunidad, chaval Pasadena Todavía está con el equipo Vale, la gente cambia La gente cambia La gente cambia Bueno, no toque Estoy listo para jugar Venga, pues empecemos Vale, compadre Voy a ponerme los cascos grandes ahora, tío Vale, ahora tenemos el entreno Vale, ahora mismo Me he puesto P4A en el anuncio inicial Bueno Como PP No empezamos mal A ver Los cascos esto Esto va por aquí Ahí está Lo que pasa es que es un fuente Yo siempre hay muchos cables Encima de la mesa Ya Vale, ya está Ya podemos empezarlo Venga, pues iniciamos O este Este me parece que tiene que pasar bien fuerte ¿No? Pasa alto, sí Mierda Mientras que le llega a él Ya, pero mío Me lo he mandado Ahí, eso sí Que dan buenos puntos Vale, esa es que era buena La segunda En el segundo centro Ha sido bueno Es que no se ha movido el de Brune Es más perro Estaba muy cómodo donde estaba, hombre Vale, excelente Habiendo fallado una No es bad No, está bien Vale Vale A mí ¿Sabes? Un entrenamiento de esto Ah, vale Que encima tengo que marcar Ollo, eso Te va a ver, tío Qué mal Olla El muro Vamos Se lo ha parado Casi lo tiene Repetir, por favor Venga Joder Oh, hemos listo Este gal Y desde lejos Nah, desde lejos se va a parar Uy, qué malo No, bien hecho No, bien hecho No, tío Tiene un excelente No sé si eso ayuda a que suba antes la media Pero bueno Si está excelente Pues el sí es mejor Claro, por eso lo intento hacer que es excelente Más que nada por eso Por si suma puntos lo que sea Eh Y Uy Uy Qué golazo, chaval Barrenazo Toma Uy O sea que como quien dice Joder, no he llegado ahora Ah, bueno, si ahora sí Como quien dice A mí me han llamado de vuelta al club Ajá Porque el walker se ha pirado Exactamente Exactamente Y porque la ayude Porque me has jugado bien en segunda Para que les ayudes a ganar la liga Claro, pero jugaré seguramente en el puesto que estaba Es que es muy descarado Sabes, como él se va Pues venga Mira, yo también La barra tope palonce inicial Hoy es día de vídeos May Pero qué pasada Pero si tiene incluso un jacuzzi No me han cambiado las cosas desde mis tiempos Te lo gané Salvas Eres un chico Eres un chico Es decir Nunca lo hubiera logrado ¿Qué pasa? La próxima sensación del aprendizaje, maduro y listo para partir la pana. Jamás imaginé algo así. Pues acostúmbrate. Así es, conviven los profesionales. Te dije que cuidaría de siempre. Bueno, hasta luego, tío. Está la casa vacía, menos una camiseta colgada de bachete y tío. Eres el representante de Alex, no su familia. Bueno, esa suena mágica ya la he colgado. Tú verás el regalado. Qué tonto que es con los tuits, menú niñato. Vale, ya se los tenemos delante. Último partido de guapate es el ganado. A ver cómo me he quedado al final. Ya no tienes todo hecho entonces. Sí, he hecho los ocho partidos de hoy. ¿Ha llegado el IT1? No, me quedaría a 3.000 puntos lo más seguro del IT1. 1.263 puntos. Me quedo en la mitad del IT2. Vale, yo tengo un cuarto más como mucho. Sí, yo creo que esta semana sí que pillamos, ¿eh? ¿La IT1? Sí. Sí. Mira, ahora mismo me faltan 3.300 puntos. O sea, 3 partidos. Ajá. En profesional. Y lo tengo hecho. Y ya soy el IT1. Con el siguiente me mantendría un poco en el IT1. Y con los 12 de mañana aseguramos el B1 de sobra. No, mañana. Bueno, sí, mañana sí, sí. Bueno, cada uno de las 4. A las 10 de la mañana nos dará otro. Ajá. Y luego a las 6 de la tarde los últimos. Pero espera medio. Son 12 partidos. O sea, 1.000 puntos por partido son 12.000 puntos. O sea, en teoría no lo tendremos que hacer con la chorra, creo yo. Oye, ahí que se te ha tardado. ¿Te lo has visto ahora, no? Que hostia se ha dado. ¿Vas a correr demasiado el power este? Se la corrió todo. Vamos, brinca. Contra el Everton juego. Vamos a ver si me lo puedo pelar, hombre, sin problemas. Y Arsenal está como un partido o más. El Manchester United. Lo que me ha gustado, que eso te lo voy a preguntar, no sé si en el 18 está lo de cambiar el pelo y esas cosas. Sí. Es que cuando lo he visto en el 18 me ha gustado. Es que hay del 18 y del 19. Del 18 sí que no sé nada, eh. No, por el 18 hay mucho... Follón. Hay mucha tralla. ¿Sí o qué? Sí. Muchos cambios, muchos desengaños... Yo creo que el que es el manager tiene que hacer algo. Y de eso se van a encargar... Ya lo sabrás. No te lo voy a decir. No te lo voy a decir. Faltada, ¿no? Si le toca el balón, tío. ¿Qué dices hombre? Si no me he tocado ¿Dónde está Lolito y todo? ¿Dónde está Lolito y todo? ¿Dónde está Lolito? ¿Lolito? ¿En directo? ¡Lolito! ¡Lolito! ¡Ah! ¡Lolito! Vale, sí, ¡Lolito! ¿Lolito, tío? ¿El cara está en suña? Sí, sí, sí. A ver si sepa que sepa que sepa. Eh, no. ¿Y el Johart este? ¿Dónde está ahora? Que no está en el City ya. No, ya no está en el City. Ahora está en... Quiero que un tipo... No, tipo Fufan, no. No, Stuxity tampoco. Hay otro. Hay otro equipo así de primera que está con media ochenta y su carta es solo normal. ¿Qué dices? Sí, ha bajado, bajado muchísimo. ¿Y eso? Mira, no le han dado oportunidades. Ahora el Pickford ha sonado más fuerte porque en el mundial ha jugado más Pickford. El Pope también ha sonado algo más fuerte que él. Ha jugado algo más. Entonces claro, él ya... Y yo ya tengo una edad, me parece. No están ya con cinco. El portero inglés de las medias es Pickford con 83. Coño. No hay más media que esa. Venga, es el partido de Division Rivals. Con la Calcio a conseguir el... El del BS. ¿Y por qué no juegas con todo un equipo y te pones el delantero? Ah, porque así... Me aseguro que puedo marcar con cualquiera de la Calcio. Ah. En vez de solo buscar un delantero, a veces cuesta más que jugar con el equipo enterro, tío. Porque con el Gerson Martins me ha costado en eso. Porque como solamente te hay que ir a buscar a él para marcar el gol, cuesta más que si coge calcio el equipo completo y ala. Y con cualquiera puedes meter el gol. Que da cuenta. Me ha quedado el primer gol de... De un rebote igual. Lo voy perdiendo. Joder. No le puedo dar ningún balón al Hunter, tío. Mira que con el Newcastle me lo estaba follando. Pues aquí nada. Toma. A lo guarro. El chugo hace para adentro. Por ahí que ganan la Premier, ¿no? Claro. Y Champions no sé si jugará, pero claro, él no puede, ¿no? Porque no está inscrito. No, en ese momento la Champions no... no puede aparecer. Hombre, está bien hecho. Como no tiene los derechos, no ponen la Champions, no ponen Copa, y tú, pues... nos describimos y ya está. Justo. Hola. Bueno. Como de buena la pelota que he puesto. Uno. Vale, mira. Vale, vale, mira. Va, ta, 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 ta! Te dos empatea, eh. Madre mía, chavala, que le he liao. Jije. Ha sacado el medio campo, se la enfermedad y venga. No lo estoy viendo ahora. Entrada estupenda! y... y dale union. Ah, fue al juego Je, ve a Guardiola ¿Cómo puede ser que el triple corra más que Manchis, que tiene ritmo de 90? Y triple el 72 Porque el triple es algo de lo suyo Ya, sí, no, no, pues nada, coño ¿Quién es un triple? Pues corre como él Ojo, Lolito por Di María, chaval Di María del City Estamos locos No sé qué te hacen porque justamente cuando te fichan Sí Y dicen, hostia, entra en un nuevo delantero Que esto es lo otro Pero claro, Di María no es delantero Ya, hombre, eso Se ha dejado el Jantete muy bien puesta Hombre, pero Anciel Di María estuvo en el equipo de la Premier, ¿no? ¿Cuándo se fue del Madrid y eso? Manchester United, creo ¿United? A lo mejor por eso Porque en teoría tú te tienes que coger el Manchester United Que es donde se le alejante, ¿no? Sí, bueno, sí, casi siempre el principal en los trailers y eso Era como que coger el United, siempre Y sí, el Di María estaba en United Y de ahí ya se fue al PSG, me parece Claro ¿Qué digo yo? ¿En Alex Hunter dónde juega ahora? Es que sí, Alex Hunter es mejor No No, es una historia que se han sacado de la manga Para que haya más complementos del FIFA y eso Pero en verdad, si han dicho este año Si te pones a mirar, hay personas reales Que son Alex Hunter, King Hunter, Danny Williams, hay personas reales Sí Que han jugado por fichonomía y eso Y que son igualitas Pero no son los que salen en el juego No Que tienen que ver con la historia real Eh, no Joder Dos tiros que ha hecho, dos goles Ah, otro lechugazo y golazo del Hunter Más que nada por subir la media, ¿sabe? No, sí, sí Que se vea ahí, que ha llegado Hunter y revoluciona el equipo No, sin ni nadie, tío No, sin ni nadie No, sin más y llegamos al tiempo reglamentario Estamos viendo los últimos instantes del partido Joder Vaya centro de mierda me he hecho ahí Vale, tres minutos añadido Vale, venga, vamos Vamos, bien Vaya mía di maría Como corre Buah, vaya misil de Huttick Míratelo Vamos, gol, 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 gol Empatamos otra vez Es Marco Verdi Con el que tengo que marcar, con el italiano Vamos O sea, es que Uno de los desafíos De los semanales O del normal Es marcar un gol Con un jugador italiano Luego otro es marcar un gol Y ganar el partido Que sea gol de la serie A Que lo estoy haciendo ahora Pero ahora voy 2-2 Necesito poner el partido Para que hable de esto en conjunto Los tres desafíos a la vez Bueno, tampoco Los Huttick se han vuelto He sido por la oportunidad Ahí Sí Estoy muy agradecido al Mister Por darme la oportunidad Espero que sea la primera De muchas más Ha sido el hombre del partido Cuéntame Que estimabas el premio Por tu actuación Está concentrado Exclusivamente el partido Ya está Otro pase a Lucas Y va dentro Y nada Porque la ha cagado esta vez Coño Lo que es que antes Se ha hecho Pase a Lucas Es para que corra Chute gol Es lo que ha hecho Y ahora cuando la quiero pasar Pues vale Porque se ha adelantado O sea Es que fíjate Esta función del equipo El Mister ha visto algo en mí Y no será el último Hombre Si me pregunta y le digo la verdad Va a ser el primero de muchos Bueno, claro Siempre arriba Mira, mira Ha sido una buena victoria Contento por los 3 puntos Mientras tengamos los 3 puntos Soy feliz Pobre se cabrean De estos dos Que les pasa Que en esto Te invito a ver De que sirven los ingresos ¿Sabes? Sí, el tercero De que poco ha ido Olé, toma Mira, mira Mira Que me dan Jeje La carta del último de ti Me sale ahí Ah, sí Está en su jugador del mes Claro De la semana Vale Vale, pues ya estoy tercero Sigo a 1 Y a 11 De United Pues se van a cagar Y tengo Un partido Y dos menos Pero vamos Es campeón Me ha hecho este United Y tengo que meter 20 Por lo menos 20-0 Pues lo va a gine ¿No? Veo por supuesto Que quede entre tú y yo Es la primera vez Que me lo piden ¿En serio? Gracias Buen partido Disfruta del partido Oh, el palo Mantra de milagro Madre mía, vale Ya no, mío Vale, 11 inicial Es que tengo 71 de media, tío Acabo de ver Oye, y Wundogan ¿Cuánto vale a todo esto? ¿Wundogan? Sí Pero ahora en... En el 19 Está por unas 12 O así me parece Ah, bueno Tampoco es tanto No Creo que he escuchado algo No, porque como esta mañana Me lo ha dado En el de kickbox El sobre ese de oro De cuatro cartas Me cagan todo Pues sí, está Creo que está por una O 12 O algo más barato Me parece Me he equivocado, tío Pues vaya a triunfar en verdad ¿No? Porque como quien dice Este año El 17 Te ganas la liga con el sitio Y la copa si... Sí, la copa de liga, ¿no? La EFL esa Sí, como si fuese la copa de España aquí Entonces ya en el 18 ¿Cambias mucho el final? ¿Cambias mucho el final? No Solamente o aparece Vudo o no aparece Vale Contigo ya Vale, que luego sigue apareciendo en el 19 Pero contigo Tú decides si aparece o no Vale ¿Y qué más? ¿Y qué más? ¿Entonces ganan en el 18 Ganan en la liga estadounidense? Sí, creo que sí Y luego ya en el 19 Como quien dice Ya la está jugando en España Correcto Vale ¿Tú ya te lo has pasado? ¿De cuál? El 19 No, estoy en mitad del... Del segundo capítulo Me tengo que poner más para jugarlo todavía ¿Puedo pasármelo? A ver, ahora para que coja el final de temporada Y te pongan... Para fichar por otro equipo, ¿sabes? Para el año que viene Hombre, en lo que he visto en la final del Mario Tan como... Como en condita de que pueda haber otra... Hombre, estaría bien Otra parte Que dure, por ejemplo, el jugador 30 años, por así decir Hasta que se jubile, más o menos Exacto, hasta que se retire Y luego los problemas con el Madrid Que si una cosa, la otra Pichaje en nuevo, yo qué sé Porque tú, por ejemplo, mira En la Premier que hay tantas ligas Tantas divisiones Te podrían hacer, por ejemplo En el FIFA 20, por decirte algo Que la Alejandra estuviera 30 años Y que ya empieces a jugar en ligas inferiores Porque no puedes competir en las superiores, ¿sabes? Hostia, tío Tres tiros que ha hecho con el puto Lugas, tío Tres tiros que ha hecho con el puto Lugas, tío Tres tiros que ha hecho con el puto Lugas, tío Se está comiendo doblados, tío ¿El Luka Bages? No, el Luka Moura, el... Es que tengo, es que tengo yo Sí, tío Está jugando con un equipo italiano de mierda ¿Qué quieres? Tío, pero es que anda bien Que es el mejor portero de la... De la Serie A Tío, pues mira... Y es que se las come doblas Y es que yo le estoy chutando, tío Y es que no forma Palos, una cosa, la otra Pero no, no hay forma de marcar un gol Hostia, antes hablo y empate otra vez en el partido Luka Lloro Tiri, tiri, tiri Y ha marcado el bicho He sacado el redondo en la segunda parte La dama por saco Minuto 83, 3 a 3 Mira, Trippi Uy Uy, casi me he tratado Uy Hombre, es que no hay que escapar a una Que no es mal, aleluya Uff 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 El Manchester City sube al ataque No consigue pararlo y el cicacio delante ¡Gol! ¡Gol en el noventa! Joder Que malo, Gundogan, tío ¿Ha remontado? ¡He remontado en el noventa! ¡Ahí hay, bien hecho! ¡Vamos! Y con Verdi otra vez Dos goles con Verdi Sí Sí, sí Buah, pensad que se iba afuera Y el Ronaldo en la final la ha enganchado Y ha podido salvar el fuera de banda ¡Je! Ahora tengo que aguantar aquí como sea Ahora, aguarreo como hace medio siempre La ultradefensiva Buah, encima saco yo ¡Je, je! La toca el Lucas Ya está Aguantar el tiempo ¿Y por qué sacas tú? Porque el Lucas ha ido Porque muchas veces, no sé La máquina va a poner el balón Aunque tú no quieras Y tú, echándolo para atrás Y al final tocas el balón Cuando ya Cuando era córner Y tocas el balón ¡Ah, vale, claro! ¡Je, je, je! Y final del partido A ver, ganar final En 3 a 4 ¡Vamos! ¡Joder, tío! Se me es más fácil jugar en el 18, ¿eh? En el 19 ¡Je, je, je! Hombre, yo creo que le has dado mucho más al 19 Que no al 19 Y así 8 ¡Wow! He intentado la vaselina, tío Pero cómo me la ha visto Bueno, no sé, hay que meter uno más Para asegurar Hombre, es que mira Él ha hecho 10 tiros Dos a puerta Tres goles ¿Dos a puerta y tres goles? Sí Yo le he hecho 15 tiros Nueve a puerta Cuatro goles Vale Nos quedamos con 1063 puntos de FUT Champions ¡Wow! ¡Esto va a haber chocado! 28 más de habilidad Y 860 de Del clasificado ¡Ay, ay! Ahora estoy con 4100 110 Y el siguiente Tiene que estar en 7010 ¡Oh, gente, tío! ¿Qué porte lo tienen, tío? Se lo está parando en todo ¿Cuánto bien juegas? El Tottenham Menos mal El Joris ¡Ah! Es que viendo lo que se estaba parando Es increíble lo que para ese hombre Y otra A bocajarro para que no vea No, sí, sí Es Es Vale, en sí Ya he ganado el primer partido Del trueque Me falta ganar dos más ¿Qué te pide? Era ganar tres partidos ¿No? Ya está Tres partidos de división rival Y ahora de momento He ganado uno ¡Uy, la falta, ¿no? Vale Y en última He ganado dos De los cinco Para obtener al Verdi Promesa Ya es el segundo partido Que he ganado ¡Oh! Vale Vale Venga, siguiente partido ¿O el Handelwick ha acabado sus contratos? Pues a tomar por saco Tengo portero de repuesto Que ya siempre he cabido Y he comprado un portero De la De la Calcio Para obtenerlo Vale ¿Cómo estáis de forma? 27, 22 Vale Estáis de forma Bueno Vamos Vamos ¡Hanser! 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 ¡Has cuatro! ¡Eresörtas deased initiaron! ¡Hanser! ¡Haner! ¡Haner! ¡Han! ¡Haner! 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 las carabas todas como va a ganarse esa ostia que las bajo la siguiente rival y vemos a bueno, la caseta, el liso, el mundo de la Bundesliga, que no se quien es, luisel se ha roto, se me ha lesionado se me ha lesionado lo acabo de ver no me me jodas no corre, no corre, no corre buah, buah, buah a ver si se ha lesionado de verdad vale, el Manchester United ha empatado el putty vale, vale, ya no recorto el punto ostia que el jefe jugaron el sábado y han vuelto a jugar el lunes joder, eso no tiene descanso eh si, yo igual tío has marcado un gol cuéntanos cuéntanos uno, dos, tres, marcado y dos es lo mas sencillo de todos lo que les han llegado gracias a la estrategia bueno, en realidad las tácticas crean los gols y el mister lo ha clavado nos facilita las cosas la racha este este no creo que haga nada exigente pero no lo necesario para obtener resultados en mi caso significa marcar aquí 40 algo que definir si, bueno, el mister tenía clarísimo el plan de hoy lo hemos seguido al pie de la letra lo hemos incluido en nuestra forma de prueba la luna 岸 aquí debajo �를 va aquí aquí así mira la rueda ¿las y las y ? gracias Antes nos daban una esponja fría. Esto pasa cuando corres como un loco, Alex. Aprende a correr con cabeza. De acuerdo. Lo mismo que me dijeron en el Newcastle, ¿eh? Que aprenda a correr y hielo. ¿Qué? ¿Estamos segundos ya o no? Ahí se ha pinchado el arsenal. Hostia, partido contra el Chessy, ¿eh? Joder, tío. Descansa una semana, ¿sabes? Y al día siguiente venga a entrenar. A ver, ¿en qué damos? Porque es todo de negro. Buenas noticias. ¿Veis el día libre? El Abro. General. Apanes. ¿Has podido irme pausa, tío? ¿Solo puedo hacer un ejercicio, tío? Para dentro. Ha quitado al Pla y ha puesto a Rodrigo. ¿A qué ha quitado? Al de la Bundes, frase de la Bundes, que se llama Al Pla, o algo así. Al día. Mmm. Juega en el bolsillo de Monteslava. Y ha puesto a Rodrigo. Uno que no corre, ¿sabes? ¿Ya estás cagado? No, digo que uno que no corre. Ah, vale. O mejor. ¡Oh, qué vale el chutao! Es raro, solo se ha hecho un entrenamiento, tío. Bueno, agresión no se va a ir. ¿Vídeo, vídeo? ¿Vídeo, vídeo? ¿Qué pasa? Alex, ¿no te sientes? No, tampoco. Solo quería informarte de que verás nuestro primer partido de la FAK desde la final. ¿Cómo? Un partido de la FAK no se parece a nada que hayas jugado, chaval. Hay que ser lo más intenso posible sobre el campo. Esta experiencia será un buen comienzo. ¿De acuerdo? Sí. Pues me voy a Chinao. Sí. Arsenal ha perdido. Partido contra el Chelsea. Tenemos al Manchester United ya a 9 puntos. Eso es bueno. Oh, si me lo ha partido. Vale, vale, que sí reserva. Venga, vale, 2-0. Perfecto. Voy a continuar. Primera cual patrocinio, 200.000 seguidores. ¿No lo adivinas? ¿Qué tal, Michael? Super Alex Hunter. Y la leyenda. Jim, ¿cómo estás? ¿Trabajando? Ah, sí. Así que estamos de análisis. No se pretende. Esto no lo vi antes, ¿eh, Jim? ¡Daleche! ¿Cuáles te gustan más? Las blancas, tío. Y me deja elegir. Las blancas, por supuesto. ¿No? Las blancas. Joder, macho, tío. Pau. Me da la puta pausa. ¿Qué se piensa? ¿Que me voy a ir del partido o qué? Sí, se piensa que me voy a ir del partido. a lo mejor en los puntos de este claro eso es lo que estaba yo pensando ahora libre del partido no tiene otra cosa yo ni la cabeza si me ha ganado 3-0 pues claro lo que siempre y lo que yo chuto no entra lo que él chuta con un pelaini de 60 de tiro entra todo estás como una cabra bien y me ha picao el final de la primera parte estando en ataque claro estando atacando y no, no, no ataques pues nos vamos a descansar claro Willy yo intentando ver el vídeo, sabes y tú, claro, porque no sé qué, no sé cuánto si, 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 si es que y te estoy diciendo, tío, estás mal de la cabeza te hablas y te contestas tú solo por eso te he dicho, estás mal de la cabeza y tú, claro, claro que no sé qué, no sé cuánto te callas es que claro, porque no sé qué y yo me lo veo muy grande 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 y yo me he dicho ¡Oh! ¡Qué falta aquí! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Vamos! ¡Uy! ¡Joder que vaya palo! ¡Buenas arrancadas, déjate! ¡Se pone por el punto! ¡Aleja el peligro con esa entrada! ¡Qué olivio! Llega el balón, pero no puede controlarlo Vamos, macho, para adentro Bueno, 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 bueno Vale Vale ¿Qué falta si le roba bien el balón, tío? Sí, claro, Tag corre igual que Ronaldo, claro Tag queda loco, ¿eh? Coño, es que Tag desde atrás, desde la defensa mía Llegue hasta donde estoy yo, casi a su área Y me alcance y me quita el balón tranquilamente O sea, es un poco incomprensible Tag queda loco Es que todo lo que hago es falta, tío Es que todo lo que hago es una puta falta, joder No, 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 no No, 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 no Joder, tío, es que esta enjanza es muy abajón, ¿eh? Vamos, hola, venga, adiós, a las vainas. Andan Zavarita, acá ha despejado muy bien. Andan Zavarita, acá ha despejado muy bien. Andan Zavarita, acá ha despejado muy bien. Puto todo brilla, ya vaya golazo. Mamma mia, chaval. Eso nos hacen siempre, ¿eh? Pues la primera vez que marco uno así que yo sepa. ¿Con tan poco ángulo? Vale. No consigue robar la pelota y se la saque de banda. Saco, busca la oportunidad con paciencia sin precipitarse. Buena entrada, sí señor. Golazo. 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 Me alegro de haber contribuido hoy, Karen Esta liga es tan competitiva y baja y rápido Que en cada encuentro intento cumplir mi cometido dentro del equipo Y que sea hombre de partido Es solo un extra Hoy tu equipo ha dado un importante ¿Cómo te sientes con la victoria? Hemos jugado con un equipo El Mario es un gandajador Entrenando duro Hemos jugado con un equipo Pique, pique Hemos jugado un buen fútbol, Alex Bien hecho Gracias, Taro Significa mucho que la digas Ya, pero es muy importante que no te acomodes Sigue trabajando Siempre lo he hecho sin problema Mi anteesinato No quiero pensar demasiado en ello Este siempre te busca la boca, eh El toro El toro Sí, cabrón es un gandajador Tío, tío Esa es un gandajador El toro El toro ah pues listo esto es lo que quiere, me pongo a pegar el paro en un momento ala dios uff que golazo, que golazo de mirtens ahora solo tengo que dedicar a ganar el partido le marco a que todo el mundo haga ok 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 Y ya está. Y ya está. Vale, voy a ir un momento por agua. Van cargando estas pantallas. Y ya está. 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 alucinante cuando van a coger un balón se quita la marca del jugador y me pone uno que está a tomar por culo por el tío no llegueis al balón nunca ha marcado el tío espera, a ver si puedo alejar el empate hombre vale, vale, vale vale, vale vale, vale vale, otro partido perdido vale, no hay forma de poder hacer nada de arriba vale, me va a dar el primero sí pero ha dado las pedras y ahora los dos siguientes perdidos porque mira me tengo que enfrentar contra gente que le he dejado de hacer todo joder, vaya momento tío no, no, no tío ¿quéесто? joder, estos no hay más marcados joder, estos no hay más marcados joder joder, qué miedo Oh, oh, oh Madre mía Joder, chaval Es que encima si no sale, pues fíjate Ya me va a perder partido Joder Y se va para Oh, joder Joder, mejor el correo Minuto 86 Por tanto 4 Para el tiempo reglamentario Para el añadido La ocasión está ahí Oh Vierda No Yo he parado el tío Joder Vale, yo he parado los dos tío No se ve Bueno, jugar con Alexander es divertido Es un jugador que tiene mucha calidad Me divierto mucho y la paso muy bien Cada vez que juego con él Adi María, tu huevo Adi María Joder Me trae un vasado de leche En medio, en medio Joder Bueno, sacan 11 puntos ahora Tío ¿Has parado al final? Sí No 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 Oh, es el último regalo. Crear oportunidad. Vale, he abierto un sobre de 7500. Voy a abrirlo por abrirlo. Y ya no tengo que comprar nuevo portero para la Premier. Quintado de GA. Ederson. Edel City. Ah, vale, brasileño, ¿no? Es que lo quería venir a comprarlo, pero me acaba de tocar. Coño, coño. Es que encima, el mismo sobre, dos cartas de cazador. ¿Y eso qué es? Es el estilo de química cazador, que sube 3 de ritmo y 3 de tiro. Que se venden por 4000 monedas cada una. Coño. O sea, de un sobre de 7500 me he llevado 30.000. ¿Qué? Mira. Qué buen sobre. ¿Sakiri se vende? Bien. Me ha tocado Shakiri, que son 1500 monedas. Un solo muy rentable. Bueno, vamos a estrenar a Ederson. ... ... ... ... ... ... ... ... bien hecho son odio 11 puntos Gracias por ver el video. 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 Vamos, golazo de Mertens. Vamos, golazo de Mertens. Vamos, golazo de Mertens. Vamos. 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 Ya se pasa acá, tío Ya se pasa acá Joder Ya, tío Otra vez entre tres y no No te rayes, Mariano Que es peor ¡Que vincito! ¡Uy, hijo sí! ¡Venga, Joder! Rudiger Pecho plogo ese que tiene al igual te tiran ¿Eso qué es? Rudiger Defensa del Chelsea Alemán Un bicharraco ¿Es que a veces se la tiranaba por fuera? ¿Vale? ¿Vale? A ver, eso vamos Otra que hemos salvado bien Bueno, el peor de arriba aparte Uno cero Otra vez la tiranaba por fuera ¡Uy, qué pesado! ¿Vale? 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 Eso cuenta como quiere Vamos ¡Vale! Vamos Pues Pueda hacer el final ya, eh Con un cero me conformo Otra falta que no se pica Últimamente en cada partido está sacando al de la octubre y a la segunda parte ¿Qué del... Eh... Guardiola de City ¿Oh? Dime que sí ¡Oh! ¡Ha salido fuera! La... La vaselina perfecta para el 2-0 Y ha salido fuera tío ¡Pedalty! ¡Un lucky pedalty! Que no... Que no... No la ha picado no... Pero vaya... La entrada que me ha metido por detrás en el... En el área pequeña eh Cada vez más cerca de la portería rival ¡Se la quita correctamente de los pies! Ahí está, Hunter contra el mundo Hola, hola, hostia, me metí en el suelo Con mi defender, con mi portero, tío Me he ido a buscar en el barrio y me he metido una hostia, joder Pero elegante Yo no entiendo esto, tío Levantan banderín y hasta que yo no recupro el balón no pita fuera de juego Después de cuatro pases, tío, venga, hombre Ya, eso da mucha realidad a mí Cuando pitas o no pitas Pim, pam, media vuelta Vaya pase, me he ido a Gundogan Mira que Gundogan era malo, tío Ahora está hecho un muchetado, ¿no? Me acuerdo que han siempre sido bueno en verdad En la bundes El señor no lo recordaba tan bueno Podría haber una buena ocasión No, qué pena, tío Uy, sí, sí Buah, hoy a mí sí descansen, venga Me faltaba eso Y penalti, penalti a favor ¿Penalti no? Tío, eso al medio ¿Había toda la falta ahí, tío? ¿En serio? ¿Falta? ¿Al borde el área? Pero en la esquina Joder ¡Gol! Sí, señor Sí, sí, sí Dos a cero Verdad VAMOS Hay la que tiene el cable Y te hace el favor del todo Y otro gol de Bertens VAMOS Voy, fútbol Venga, va El partido no se me puede escapar, ¿eh? Tiene el son Ah, mañana por la mañana estarás por casa Sí Todo el día Vale Porque por la mañana más posible abrir el directo también de... Haciéndole los squad batter Ah, chachi Ahora dejaré la actualización hecha Pero no jugaré ahora, ¿sabes? Me dejo topo para mañana ¡Gol! 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 ¡VAMOS! ¡Gol! 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 ¡Sí, señor! ¡Pedazo de contra! ¡Lukas! Gaúl miró el tercero del 81 ¡Madre mía! ¡Ya está! ¡Ya está! Este partido es mío ¡Ja, ja, ja! Antesín de todo me ha marcado otro gol Ahora se de reiniciar el routers Ahora se ha desconectado los servidores ¡Pam! ¡Caya cabrón! No había hablado Faria Vale, ahí está, final 4-0 El Manchester United, joder, ha ganado el Manchester, tío Qué suerte tiene Ya no me va a hacer la entrevista, por lo que parece O si hay entrevista Eh, mira Muy buena, a ver, son Tío, me está gustando el portero este Y casi me duele cuarto Madre mía A qué tíos que me encanta Este, el defensa ese no lo voy a cambiar A ver, si están peleando todos Así no vais venir a jugar, llegar y explotar Venga ya Pasa, biker Sabías que era yo? Siempre eres tú, cuando me van a fichar ¿No has visto mi mensaje? Tengo un taco que puertas así de grande para ti Oye, qué gracias Bueno, solo de Benito, a enseñarte esto ¿Sabes que puedes mandar fotos con esto? A ver He visto a este chaval saliendo de una quema Ah, pobre, sí Ya no habría de William, chavo Mira cuánto putito ves aquí Y atiendo lo que estés haciendo dentro No puedo ¿Cincuenta? Jeje Me lo has pesado ya, muchacho A ver si mejoramos Jejeje Venga, otra vez el jugador de la semana 75 puntaco Venga, vamos Hombre, no está más 77, 74 Está mejor que el propio jugador Que tiene 71 A spring hasta el área de Barca Le podíamos meter un guantazo Con los tweets Parece un niño todavía de 15 años Pronto lo harás Añadir ejercicio No me apetece hacerlos Le voy a poner difícil A ver, esto no Entregate Esto no Defensa, mira, aquí va a subir la fuerza No, me detengo Lo puedes simular, eh Sí, es lo que voy a hacer Tío, me da palo hacerlos ahora Mira que de momento lo he hecho todo Pero No, yo alguno del 17 Sí que me lo salte Porque me daba palo Totalmente por eso O sea, que no gana tanta experiencia Como si lo juegas Sí Correcto Pero es una puta, en verdad, tío Es que ha hecho CID No me jodas No, paquete Buah, LT1 está en 37.300 ahora mismo Madre mía Me estoy con 33.000 Bueno, me voy a marchar Mañana será un gran día Pero es la copa, abuelo Eh, los encuentros de la FAK Nunca son simples partidos Es la copa más dura de todo el mundo Más te vale recordarlo Claro, tío Nada, ganaremos la copa pa' la abuelete Hombre Venga, nada por el siguiente partido A ver si puedo ganarlo también Este es un punto de habilidad, tío Pero no tengo pa' poner nada, ¿no? Enalti Pedigen de falta Los centros Entrada agresiva Los robos La revanda Si me toca sería un penalti Bueno, vamos a jugar este partido Ya nos iremos a FIFA 19 A meter la actualización Y a descansar Voy a soltar Pómalo 5 Bien, vamos a jugar este partido Un poco Un poco Un poco Un poco Un poco ¡Vamos! ¡Ahí tienen a los pobres! ¡Que van a salir por el match! ¡A ver, Marco, ponte la trapa que ya tenemos formación! ¡El equipo juega con un 4-3-3! ¡Y todos esperábamos! ¡Manodo! ¡Y en un saludo alineada! ¡Nos estaremos abiertos para abrir a la defensa! ¡Oh! ¡Qué gran entrada! Pero tú tienes algún dogan, ¿no? ¿Eh? ¿Tú tienes algún dogan? No, yo no El tío es que va muy bien, por lo menos en este FIFA está siempre muy arriba, es como con Doria A ver, en este FIFA está bien, pero lo malo que tienes un poco el ritmo, creo que está con 66, me parece O sea, pero por lo demás, Zenica está en sí está bien, tiene tiro, tiene pase, tiene regate, o sea, en sí está bien, pero... El ritmo le falla un poquito ¿No estás jugando Willy Caballero hoy? ... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ahí no podré jugarlo en clase mundial. Lo chungo es el banquillo que tiene. Dibala, Mbappé, Eriksen, Werthe, Sané, Ribery. Metele cartas para chetarle el tiro y esas cosas, ya está. Posiblemente. Y luego el otro tiene el 184, que tiene una española. Bien, al viajante menos mal. Hacer el partido primero de... Bueno, que el de Vision Rival podría hacerlo cuando quieras. ¿Hasta cuánto y tiempo para hacerlo del truque? Con las horas que quedan hasta la 6 de la tarde. Hasta las 6 de la teoría tenemos tiempo de sobra. No, pero estoy por hacerme los partidos de Squad Battle ya. Déjamelo ya ese soy el de mañana. Hostia, me ha cambiado. Uff, me lo pongo a 1-0. El equipo se me dice, he vuelto a devolverle al míster confiante que ha puesto a mí. El míster confía en que voy a marcar para el equipo, así que ha sido genial aprovechar la ocasión que nos ha permitido ganar. Ahora, vamos a ver el próximo partido. Parece que estás en muy buena forma, Alice. ¿Cuál es tu clave del éxito? Desayunar Frosties por la mañana. Frosties. Y dice que ahora está muy fuerte, que qué hace. Y digo, pues eso, pues hay unos cereales. Todos los días. Bueno, los procesantes de empatar. Con leche fresquita. Muy bien, gracias. Jante, ¿se te ve bien? Sigue así. Sí, últimamente he tenido suerte, ya era hora. Oye, chaval, la suerte no pinta a nada. Lo que importa es el trabajo y el cadera. ¿Entiendes? Vea, que me hagan. Venga. Vamos a ver el partido de 77. Le he quitado el puesto al cuna huevo, imagínate. Jaj. Venga, baja. La seguridad. Vamos allá. Vamos a ganar 5-0. 1.900 puntos. Y nos acercamos muchísimo. Ahora le tengo. Buah, ya hay partido contra el Southampton, pero bueno, esto es todo el día, ¿no? Sí. Ah, no, es la faca. Vale, eso es el Jantón. Vale, esa es octavo. Sí, octavo. Y si yo he de que juega el partido. A ver, obviamente se prende. Nuevamente con la F de acá, casi todos los partidos de eso lo... Reserva. Si mueren partido. Te lo ponen reserva a hacer. Sí, perfecto. Era más que era por saltar o no lo sabe. Bueno, entrenamiento libre. Lo vamos a dejar por aquí. Así. 22 de febrero. El siguiente partido es... No, no, vale. Vale. Si, vamos igual, tío. Me cago en 10. Vamos en... Hemos perdido 2. Pero si en cambio nos han ganado. Bueno, vamos a dejar por aquí una nueva campaña. Así que nos vemos en el próximo. Adiós. Voilà. Adiós. Hej. Gracias.